Buenas, siguiente capítulo de montaje desde cero vale, mosca en parachute empezamos con el nano-sick cogemos aquí un poquito de este material nos ayudará un poquito a no engordar las moscas puedes usar un 18 o un 20 cuanto más pequeñas sean las imitaciones mejor y nada, mejor las tomarán así que vamos a colocar el post le puedes usar material para post ya lo he visto alguna vez o en caso de no tener para post un cordón de zapato, naranja fluo, amarillo un color que se vea bien sacáis un mechón lo cortáis y nada, lo ponemos por este lado aquí más o menos en su sitio, una, dos ya está fijado empezamos, esto sería lo más complicadito, ¿no? coger el para post, ponerlo en su sitio y empezar a hacer estas vueltas vale, aguantamos, nos ayudamos con los dedos le damos dos vueltas, vamos para abajo le damos dos más para abajo que quede derecho, si no luego el montaje queda torcido y nada, vamos a poner los cercos de momento ya tenemos esto puesto y nos olvidamos le cogemos unos cercos las puntas estas de tercera son muy buenas, mejor que la parte de abajo la tengo por aquí ya, vamos a usarlas y la colocamos más o menos donde va a ir esto apretamos un poco sin tirar mucho y si nos hemos pasado corregimos un poquito lo tiramos de aquí está en su sitio calzamos los cercos estos esto sí, cuanto más corto sea el para post vale, ya por aquí mejor vamos a trabajar cortamos sobrante y nada, materiales de momento va a ser todo muy básico voy a usar antrón no es que me encante usar antrón pero hemos empezado así y bueno, para no complicar mucho para no complicar mucho seguiremos con los mismos patrones y así tenéis una pequeña base pero esto mejor si lo hacemos desde arriba vamos hasta arriba ves que estoy usando bastante el nano-sic le da vueltas y vueltas y vueltas el cuerpo no engorda se puede montar moscas muy pequeñas con este material que no nos dará problema vale, más o menos más un poquito para el culo cuidado siempre con la punta del anzuelo no vaya a cortar el hilo y nada, ponemos un poquito de antrón este mismo así se ve, antrón Dubin Golden Stone la casa de Fishing Bear ya sabéis que este es larguito lo movemos un poquito y vamos aquí en el hilo de montaje va bastante bien enrollar esto pero en el nano-sic parece que le cuesta agarrarse hay que ir con cuidado decía ahí con cuidado le he dado a la cámara le he dado a la luz me deja mucho espacio aquí para enrollar el antrón y le he dado un viaje a la cámara a ver, con cuidado aguanto la seda vale, tirando para atrás ahora no le daré a la cámara y vamos haciendo el cuerpo un poquito cónico esta parte me ha quedado fina vamos a hacer aquí un poquito cónico nos ponemos y monta la cabeza y ahí no pasa nada y ahora los montajes van a ser muy básicos empezamos de cero o sea que no nos vamos a complicar vale, más o menos lo he dejado por aquí torsionamos esto saco la pinza para jacle no tiro mucho y empezamos a dar vueltas mientras doy las vueltas el hilo de montaje se va montando encima del anzuelo lo único que tengo que hacer es sacarle esas vueltas vale cogemos aquí ya tenemos los cercos hechos y nada más levanto para ver dónde va esto cortamos y le ponemos un poquito más de antrón le podemos diferenciar la cabeza pero como lleva los cercos esos los cercos, los segmentos esto cuando se moje el segmento coge otro color una vez mojado acordad que el material cambia cuando se moja vale montamos aquí un poquito que no quede tan abultada vamos un poquito aquí atrás asegurar que esto queda queda derecho aunque ya está fijado vale la cabeza vale anudador cónico pegamos dos vueltas no lo metáis muy para adentro porque calzaréis montaréis por aquí el nudo y al ojal y del ojal ya no se va vale ya tenemos el el cuerpo hecho el parapos puesto bien cambiamos esto ponemos así en vertical a ver por aquí tengo colgadera y demás aunque me gusta más la la colgadera esta seleccionada es un usa la genética del gallo y y bueno hace unas colgaderas bastante finas muy largas este es un gris hay muchos colores es un poquito más cara que la que la colgadera normal la suelta pero va muy bien vale tengo por aquí abajo un trocito vamos a sacar un momentito unos pelitos unas fibras de aquí y dejamos el rakis vale para poder trabajar tampoco me va a hacer falta dejar mucho rakis ese pulso y nada y ahora con la aguja que está por aquí la aguja un punfón lo que sea y un poquito de cianoquilato supertite este de los chinos va subiendo ahora ya son dos euros y nada destapamos esto con cuidado no se desparrame por la mesa y que haga encima de las plumas o vale y ponemos una gotita con cuidado aquí en la punta de gran fuego no mucho un poquito porque está ese tejido todo fibras y demás el lotite lo va a absorber entonces lo único que quiero hacer es endurecer esta parte de aquí torcir un poco y le meto la puñita con cuidado no se desmarra no vale aquí la puntita un poquito con cuidado cerramos el lotite si no se ha enganchado podemos intentar poner la punta de lo que es el el gallo este la colgadera me duele bastante el cuello perdón y nada nos vamos aquí montamos uno dos tres cuatro cinco seis este ya no se va a ir por si acaso le pasamos por detrás tres cuatro y nada cogemos este sobrante por arriba por abajo con cuidado de no cortar lo hacemos al revés vale quitamos esto y nada vamos a coger un poquito el carado del parapost en este caso cordón zapato y le vamos a dar unas vueltecitas vale se ha endurecido pero no todo o sea que no os paséis con el lotite que la vais a piciar nada si os enrollan poco lo apartáis y nos cogemos la pluma y separamos esa pequeña fibra que nos enganchan por aquí y vamos para abajo del montaje a la base vale por aquí vale tenemos la pluma aquí no hay alguna fibra que molesta pero bueno esto tampoco es problema podemos coger la pinza o simplemente con la mano y y vamos dando vueltas una dos tres cuatro y ya está con cuatro ya tenemos esto fijado si montamos aquí las plumas les vamos dando vueltas vamos montando plumas vamos a chafar esa pluma y se va a ir para abajo pero bueno no pasa nada lo podemos cortar vale esto ya está fija nos hay un par de vueltas tiene apretas y nada pegamos aquí unas gotitas el ontite antes de que se seque y vamos vigilando con la pluma a ver uno dos tres cuatro nada más ya está ahí con cuidado lo que voy a hacer ya es retirar la pluma esta vamos a ver con cuidado no cortar mucha así podemos levantar la la que se nos ha chafado aquí con la aguja así me hago un hueco levantamos esto un poco o lo cortamos tampoco nos va a molestar y nada cogemos el hilo de montaje con mucho cuidado de no cortarlo todo no apretéis con el cúter o el bisturí tirad del hilo hacia el cúter o el bisturí o las tijeras y cortad y ahora el parapuesto lo cogemos aquí que se ve a ver que por ahí ve bajamos un poco las tijeras por ahí ya me va bien vale esto ha quedado esponjoso la base es rígida esto es esponjoso esponjoso vale es que no es un palo el lotito ha puesto esto rígido pero esto de aquí no vale pues ya tenemos el parachuto hecho la mosca ya está hecha y nada no hay más misterios no hay más que va bien eso ya está lo que pasa que va a plástico que va a plástico Gracias.